Hola gente, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Y en esta ocasión les voy a enseñar cómo recrear el sonido de Gaita Gallega, aunque no lo crean, en guitarra eléctrica se puede hacer, más si tenés una pedalera con buenos efectos, esto se puede recrear. Lo que están escuchando en este momento, aparte de mi voz, es una muñeira, muyñeira o molinera gallega, una canción tradicional de esa parte de España, de Galicia. Se llama Muñeira de Pond de Sampaio. Una canción tradicional que, bueno, como verán, es de origen celta, que esto quiere decir que a Galicia, como en otras partes de Europa, por ejemplo, Irlanda, Francia, Italia. Y bueno, y en los países donde, digamos, escuna esta tradición, Inglaterra, Irlanda, Gales, también en Isla de Man y Cornuales, tiene mucho que ver con este tipo de música, folclore celta. Y hoy lo que vamos a ver, es cómo recrear el sonido de Gaita Gallega. Para esto, lo que vamos a tener que tener es, para los que la tengan, la pedalera Core AX5G, En la sección de pre-efectos, en el último, el último efecto de los pre-efectos, sería el efecto dron, que es lo que sería la, la famosa cuerda, o el tubo bordón de la gaita. Y bueno, para recrear este sonido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en la pedalera, este efecto, que se llama dron, y la vamos a poner al máximo, o sea, en total de su sonido. Tiene que sonar más o menos así, de esta manera. Vamos a poner en la pedalera, este efecto, que se llama dron, y la vamos a poner al máximo, o sea, en total de su sonido. Vamos a poner en la pedalera, este efecto, que se llama dron. Vamos a poner en la pedalera, este efecto, que se llama dron, y la vamos a poner al máximo, o sea, en total de su sonido. Bueno, esto, esto le quedaría más o menos así. Y ahora, lo que voy a hacer es tocar una tradicional muñeira de Galicia, que bueno, que es la que presenté hace un ratito, muñeira de Ponte Sampaio. Sonaría más o menos así. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que pueden hacer también es con la palanca de la guitarra es hacer tipo efecto Gaita cuando empiezan a tocar así la introducción sería más o menos así ¡Gracias! y como escuchan de fondo sigue sonando este efecto ahí está bueno, espero que les haya gustado y bueno, si tienen alguna duda me preguntan por Youtube o por el Facebook Sebastián Andrés Vásquez me pueden encontrar ahí en Facebook y me hacen sus consultas sus preguntas y bueno, nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!